A una coleguita que anda por aquí compadre De las velinas de Chihuahua Que se vende un palo más ahorita Que se vende un palo más aquí con el capi Vamos a aventarnos los 10 kilómetros A ver para toda la gente Que le gustan las cordillitas Estas caras compadre Se llama los 10 kilómetros Y suena así de esta manera Y suena así de esta manera Que aún no cumple Nuestro 16 ¿Quién te vio jamás que olvidarán? Me gustan lo que me pasó Los años que tengo Me haré cantar Un canto de ti Yo te lo tan lejos Aunque me lleves Tengo en ti Si te sigo No te siento No te veo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos por estar aquí! Seguimos avanzando, continuando Vamos a invitar a mi amiguita Ale De la Torina de Cihuahua ¡Gracias compañero! ¡Fuera el aplauso para ella! ¡Se va a aventar un palo más en el campi compadre! ¡Ayer la vi en la calle! ¡Dice mi Ale! ¡Ah! ¡También vive en el marzo! ¡Están chingados! ¡A ver miren! ¡Presente aquí con la gente compadre! ¡Ya sé que hay algo que no hacen todos aquí! ¡Presente aquí con la gente! ¡Ya sé que hay algo que no hacen todos aquí! ¡Buenas noches! Voy a Alejandra Roles Focalista de las Peligas de Cihuahua ¡Muchas gracias para mi amigo Capi! ¡Por la oportunidad de de entrar aquí con ellos! ¡Ya ves que está mal! ¡Leliciente! vámonos con lane ¡Vámonos con ese kolom ese kolom ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!